Hay corazones plagados de estrellas Enamorando a las noches más bellas Me imagino escribiendo estas cosas Sin ti Hay corazones que intentan poesía Y el mío ni harto de amor te diría Que no concibe belleza de luna Sin ti ¿Ves? Hay corazones que van despacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cual latirá sus pasiones Hay corazones con alas de espinas Te dan deseos cariques No me imagino el placer de una herida sin ti ¿Ves? Me llueven mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero Más que nada sé que quiero Más allá te quiero y siento Siento que me hace bum bum mi corazón Bum bum Quiero Tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón Hay corazones que tiran a darte Y solo el tuyo que es punto y aparte No me imagino una vida, una historia sin ti ¿Ves? Me llueven mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Quiero Más que nada sé que quiero Más allá te quiero y siento Siento que me hace bum bum Siento que me hace bum 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 Quiero Tanto quiero y quise tanto Y tanto fue que no sé cuánto Siento que me hace bum bum mi corazón Bum 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 Hay corazones que van de espacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cuerda tira sus pasiones Tengo el mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde Hay corazones que van de espacio Locos y ciegos buscando su espacio Hay corazones y corazones Y cada cuerda tira sus pasiones Tengo el mares de corazones Cambiando el rumbo de mis emociones Un horizonte y un para siempre Mi corazón que con el tuyo se pierde ¡Como! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!